Venciaron los caballos Dime el muchacho voltado También llevaban pistolas Y treintas, treintas plateado Donde estaba ya buscando Esa tía le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido al pueblo Ahí están mis enemigos Todo empecé en la cantina Un día, siete de mayo Tú y tu mamá despedaz Apuera con los caballos Y te cobraron miedo Por la venta de un caballo Mi amor estaba tomando Con cuatro de sus hermanos ¿A quién has venido ese chien? Tienes que me estás torando Y a ti no te debo nada Y ahorita te vas largando Se acabaron Se acabaron Las paradas Yo maté a Ramón de ascenso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tu madre ya había muerto No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí vienen los cantores Ellos son mis enemigos Enseguen Con placer Con placer Los hagan